Música Tempieta ya mujer, así yo puedo ver La mirada de tu alma tan profunda Que me hace tanto bien mis sueños Entre tu brazo y tu boca me digan que quiero Oh, 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 oh Siente mi corazón y el fuego de tu amor No lo dejes así muerto de frío Tu mirada en todo me abrigo Tiene la gracia de hacerme que me sienta a mí Oh, oh, oh Si supiera de verdad esto es mi eterno amor Y que toda esta distancia se marchita como una flor Si supiera de verdad cuanto es que te quiero yo Y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón Y que viva el señor de los milagros de Guayalajara ¡Viva! ¡Viva! Música Tempieta ya mujer, así yo puedo ver La mirada de tu alma tan profunda Siempre hace tanto bien mis sueños Entre tu brazo y tu boca me digan que quiero Oh, 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 oh Entre mi corazón y el fuego de tu amor No lo dejes así muerto de frío Un mirada en todo me abrigo Tiene la gracia de hacerme que me sienta a mí Oh, oh, oh Si supiera de verdad que te remite el amor Y que toda esta distancia se marchita como una flor Si supiera de verdad cuanto es que te quiero yo Y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón Oh, 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 oh ¡Viva! ¡Viva!